Para izquierda 3, en derecha a fondo 30, derecha 2, cerrada Para izquierda 3, para izquierda 2, larga, cerrada, para derecha a fondo Cima, a fondo, en izquierda 5, sobre derecha 3, en izquierda 3, sobre derecha 2, en izquierda 2 más Para, cuidado, nieve, sobre derecha 3 menos, larga, cerrada, sobre izquierda 2 más, cerrada fuerte 30, izquierda 2 más, corta, en izquierda 4, sobre derecha 3 Para, derecha 2, larga, en izquierda 3, corta, en cuidado, izquierda 2 menos En derecha 2, sobre izquierda 4, corta Sobre derecha 3 más, corta, en izquierda 2, larga Para, derecha 3, corta, en izquierda 3, corta Para, derecha 2, corta, sobre derecha 2 más, mantener, en izquierda 3, corta Sobre derecha 2, mantener, en izquierda 2 más, corta 80, cima, sobre nieve, derecha 2 más, en izquierda 3, corta, sobre derecha 3, larga 30, cima, cuidado, izquierda 3, corta, freno Sobre derecha 2 más, en izquierda 4, cerrada fuerte, en derecha 2, corta 50, izquierda 2, larga 50, izquierda 2, larga Sobre derecha 2 más, en izquierda, a fondo Sobre derecha 2 más, en izquierda 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 2